Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un factory reset o borrado general a un celular marca Hawaii el modelo es el P30, este teléfono no es el celular original, este teléfono es un celular pirata, chino, clon o copia o réplica como lo quieran entender, bueno para hacer el borrado general vamos a ocupar que el teléfono esté 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen, enseguida presionamos botón de encendido cuando la encienda soltamos los botones listo, va a aparecer este pequeño menú, con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo vamos a seleccionar la primera, la que se llama recovery y tocamos botón de bajar volumen esperamos un momento, enseguida va a aparecer un robot para que aparezca el menú el cual vamos a utilizar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar, enseguida tocamos rápidamente el botón de subir volumen soltamos los botones, aparece este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el borrado listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular o primero botón de encendido o bien apagando el teléfono seleccionando la palabra PowerDone yo en mi caso yo lo voy a apagar y listo gente, el teléfono ya ha quedado completamente borrado listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima